¿Qué os sugiere este calendario que ya vimos y que estoy viendo aquí? ¿Dolor? ¿Depresión? Bien. ¿Algo más que empiece con D? ¿Desilusión también? Muy bien. ¿Desperdicio? Fantástico, estamos ahí explotando la RAE. Muy bien. Bueno, se supone que estamos ya aquí, ¿no? Zona naranja, empezamos hoy. ¿Ya hemos cubierto todo eso de ahí arriba? ¿Ya? Nos hemos comido la mayor parte del tiempo ya. Ya pasamos la etapa de aprendizaje, hemos pasado la etapa de preproducción. Se supone que ahora estamos en fase de producción y eso se supone que es que ya no deberíais añadir ninguna nueva característica a vuestro juego porque debería estar terminado. Aunque vuestras risas me dan a entender que juegos terminados hay pocos, ¿no? ¿Cuántos consideráis que vuestro juego está a término de jugable? ¿No tenéis un juego terminado de jugable después de tres iteraciones de preproducción? Esto en la industria es muerte. Bien, fantástico. Y en la industria es muerte porque hemos fallado hasta ahora en nuestro trabajo como ingenieros. Y me explico, porque el trabajo como ingeniero no es el de hacer un juego, es el de hacer un juego en el tiempo disponible. El trabajo de ingeniería siempre se diferencia de los de ciencia en el hecho de que tenemos recursos limitados y nuestra solución debe ajustarse a los recursos. Esa es la premisa número uno de la ingeniería. Por tanto, si tenemos poco tiempo, pues es evidente que no ponemos a hacer el nuevo Call of Duty para Amstrad. ¿Vale? No cabe en este tiempo. Eso es imposible. Lo que sí que tenemos que hacer es conseguir hacer cosas viables y posibles. Esa es nuestra tarea. Nuestra función es, tengo este tiempo, ¿qué es lo viable, mejor que puedo hacer en ese tiempo? Y eso es lo que deberíais hacer. Pero, hasta ahora estáis acostumbrados a, hago todo lo que puedo en el tiempo que tengo y quede como quede. Esto no es ingeniería. Esto es supervivencia. Es distinto. Si queremos hacer ingeniería, tenemos que saber restringirnos y saber hacer iteraciones cortas de verdad. Estas tres semanas lo que os han enseñado es que no sabéis. Que no sabéis restringiros, que no sabéis priorizar, que no sabéis decidir cuáles son las características esenciales y cómo priorizarlas para cerrar a tiempo. Y que tampoco sabéis limitaros cuando debéis. Muy probablemente os ha pasado que habéis invertido mucho tiempo en cosas poco rentables y que habéis invertido poco tiempo en cosas muy rentables y que entre las sumas de unas cosas y otras no tenéis ahora un producto acabado. Como os dije en la iteración 1, uno no tiene que dedicarse en ingeniería a hacer leña del árbol caído. Es decir, fallar se va a fallar muchas veces y es normal fallar en ingeniería sobre todo cuando os dedicáis a hacer algo que sea en la frontera del conocimiento. En cualquier empresa a la que vayáis, si vais a una empresa de investigación, de desarrollo, de I+, D+, I, algo que os pidan hacer cosas interesantes y potentes, lo normal es fallar. Pero lo que no se puede permitir uno es fallar y no aprender. Fallar al principio es normal porque requiere aprendizaje, pero cuando se falla hay que sacar las consecuencias oportunas para no fallar en la siguiente iteración. Y no fallar no significa dedicar más horas, no significa estar sin dormir, significa saber por qué uno no se ha limitado bien, saber limitarse mejor, saber hacer un producto acabado, aunque sea más pequeño, y saber decidir cuándo uno tiene que hacer cosas más sencillas. ¿Cuántas horas os habéis pegado con cosas complicadas que habéis intentado y al principio no salían? Cuando uno tiene que hacer un producto en sus versiones iniciales, es conveniente limitarse en cuanto a la sofisticación del código. Es decir, en lugar de empezar haciendo cosas sofisticadas, uno tiene que hacer cosas sencillas. Sencillas. Sencillas y que entienda. Para tenerlo funcionando pronto y a partir del entendimiento de algo que uno ha sido capaz de construir y que funciona, entonces sí hay tiempo disponible complicarlo para conseguir mayor funcionalidad. Me habéis visto hacer cosas similares aquí en clase varias veces. Voy a hacer un sistema de X, lo que sea, empiezo haciendo algo que solamente pone un cero. Después hago algo que solamente modifica una entidad. Después algo que recorre las entidades. Y voy probando, voy iterando, voy comprobando, voy analizando, voy viendo como de uno derivo lo que tengo que hacer en el siguiente. ¿Es esto lo que habéis hecho con vuestros códigos? ¿O habéis hecho en algún momento un montón de líneas que no sabíais si funcionaban para luego ponerlas a funcionar y descubrir que nada va? ¿Cuántas veces os ha pasado esto último? Casi todas las veces. Estas son las consecuencias que tenéis que extraer de este proyecto. Hay un montón de aprendizaje en ingeniería de lo que tenéis delante. Habéis aprendido un montón de cosas de bajo nivel y vais a seguir aprendiendo las dos semanas que os quedan. Porque ahora solo quedan dos semanas. Entonces ahora, si uno no tiene las cosas de antes, toca aplicar lo que estoy diciendo ahora, de saber restringirse, saber recortar, saber ir al mínimo y hacerlo funcionar cuanto antes. Y además, tocará probablemente dedicar alguna hora extra. Si queréis tener un producto terminado. Porque creo que sí que queréis tener un producto terminado y conseguir de verdad el objetivo, ¿verdad? ¿Sí? Esta sonrisita no sé si significa... Bueno, a estas alturas ya me da igual, ¿sabes? Pues casi. ¿Sí? ¿Casi? Sí, casi. Es en el casi. Es que es bastante... Es bastante... O sea, que sí que avanzas, obviamente, poco más. Uh-huh. Pero que... Es que ya termines de llena. Entonces, eso todos los días, cuando solamente te están desesperando a esto, porque ven que te quita un proceso de atignada de cuando te desespero. Vale, entiendo que uno puede desesperarse, por eso es por lo que os digo precisamente esto. Porque el mayor motivo por el que os desesperáis es por no haber sabido limitaros bien. O sea, habéis puesto una carga superior a la que podíais asumir. Os insistí mucho en un principio en tener modelos por una razón muy concreta. Creo que las estáis descubriendo todos. Y es que no solo que lo que vayáis a producir puede ser mejor o peor, sino que si cogéis e intentáis crear cosas ligeramente inventadas, muy probablemente vais a tener que hacer mucho más trabajo del que se lleva para coger una cosa que ya está diseñada e intentar replicar lo básico. Entonces, insisto. Sí que es verdad que hacen falta más horas porque tienen que meterse uno en el ensamblador, pero tenéis, además de las horas de más, muchas más por haberos metido. Os metíais en camisas de once varas, ¿no? Porque no sabíais que os metíais en camisas de once varas cuando planificabais, no, mi juego va a hacer esto y va a hacer lo otro y va a hacer no sé qué, hasta que os ponéis a implementarlo y veis que cosas que pensabais que podíais hacer en un tiempo razonable resulta que llevan más tiempo, ¿no? ¿No es así? ¿Tienes tus discrepancias? ¿Crees que has planificado bien pero que en realidad...? Para empezar, en la industria también hay que hacer una planificación realista. Sí, en la industria hay que hacer planificaciones realistas, claro. Sí, antes es una mala planificación normal que luego no puedas cumplir cosas que se publicaron. Pero la planificación realista en la industria normalmente no se hace tal como os la han contado a vosotros. La planificación realista no es, quiero que me hagas este software, ¿cuánto vas a tardar? La planificación realista en la industria es, el día 17 de abril tenemos que sacar este software, ¿qué puedes hacer? Que es como funcionamos aquí. Esta es la más normal en la industria. Si no, si el jefe hace una planificación mala y yo no llevo... No, el jefe... Un momento, un momento, un momento con la confusión, un momento con la confusión. El jefe no hace una planificación mala si dice que el 17 de abril hay que ir a un sitio. No, no lo hace. No, no se equivoca. Y te acabo de decir el porqué y lo vuelvo a repetir. Vuelvo a repetir el motivo. Si pongamos la fecha de hoy, 14 de octubre. Si decimos que tenemos que sacar un juego en navidades porque en navidades hay que vender un juego, somos una empresa de videojuegos y las navidades son un momento crítico en el que hay que sacar un juego. Y sí o sí hay que sacar un juego en navidades. Sí o sí. No hay discusión. En navidades tiene que salir. Esto es lo que es una restricción temporal en ingeniería. Lo que es imposible es que yo te diga, apartes de cero, el 12 de diciembre tienes que tener un Call of Duty. Es imposible. Cualquiera que te diga eso no se puede hacer. Punto. O se lo compras al que lo hace, que ya lo tiene hecho. No hay más opciones. No hay más opciones. Ahora, si la propuesta es el 12 de diciembre tenemos que sacar un juego, es totalmente viable. Lo que hay que decidir es qué juego es posible de aquí al 12. Porque las restricciones normalmente van al revés, que es lo que yo estaba diciendo. No es, quiero este software cuánto tiempo. Las restricciones normalmente en la industria las marca el mercado. Como las marca el mercado, normalmente la fecha viene dada. Y por tanto lo que hay que hacer es al revés. Es, este es el tiempo de que dispongo, voy a hacer una planificación realista de algo que quepa en ese tiempo. Es lo que tenemos aquí. El día 30 hay que entregar. Voy a poner un caso de que, ejemplo, de que esto que me estás diciendo es muy mala idea. De mercado, por ejemplo, el Fallout 76. Es un juego que sacaron con una restricción temporal. Vale, vale. Y que cuando llegó al mercado era una basura. Un momento, un momento, un momento. Sin venirnos arriba. Los ejemplos y contraejemplos concretos no sirven porque esto es una realidad tal cual. Si alguien hace una basura, pues hace una basura, no pasa nada. Pero la realidad es tal cual. Es decir, ingeniería implica restricción. Si no es ciencia. Pero, Fran, tienes que pensar también que más de tu asignatura tenemos más asignaturas. Sí, por supuesto. Entonces, si no hay 10 a la otra, o sea... Claro, ahí es donde voy. Que es lo que os estoy insistiendo. El problema de que no hay tiempo, tiempo hay. Esto es tiempo. Ahora, yo te estoy hablando de esto desde una planificación mínima. Yo he planificado hacer lo mismo para tener un problema. Correcto. Pero es que no tengo más tiempo. O sea, no puedo multiplicar. Bien. El problema sigue siendo el mismo. Es lo que os estaba diciendo. Habéis planificado para un producto mínimo y el mínimo producto que habéis planificado está por encima de lo que cabía en vuestras capacidades y tiempo. Es así. Había que haber planificado un mínimo inferior. ¿Es así de sencillo? No tenemos un juego. ¿Cómo que no? Pero sí que lo mínimo que tengo es mínimo. El problema de lo mínimo que tengo es mínimo es efectivamente lo que venía yo diciendo. Si te pones a hacer un mínimo en el que tú quieres un juego que tenga unas características suficientes para que tú lo consideres viable y resulta que no te cabe, tienes que bajarlo. Puedes hacer un juego... Me lo invento, ¿vale? No es que haya que llegar al extremo, pero puedes hacer un juego que signifique pulsa espacio cuando se encienda una luz roja. ¿Puedes? ¿Perfectamente? Puedo presentar eso. ¿Puedes? Nada te lo impide. Evidentemente tienes que graduar. Te he llevado un ejemplo mínimo, el extremo mínimo, porque ese efectivamente lo podríais tener hecho en menos de una semana. ¿Vale? ¿No? El de hacer que salga una luz roja y pulsa espacio. ¿Sí? ¿No? Digo yo que sí. ¿Verdad? Ese es una chorrada de juego, pero es un juego. De ahí a lo que habéis planificado vosotros hay un gap en el que se pueden poner cosas menores. Porque esto es un espectro. Y lo que quiero que saquéis de aquí es la conclusión de aprendizaje de... Efectivamente yo he querido hacer un mínimo de un juego que a mí... Yo lo considere que me gusta. Y he acabado planificando algo que estaba por encima del tiempo que yo podía hacer y me toca hacer más horas. Entonces, como esto pasa todos los años, yo lo que quiero es que saquéis de ahí la consecuencia positiva. Es decir, este tipo de cosas en la industria son comunes que sucedan. Lo mismo que os ha pasado aquí en clase. Es totalmente común. Es muy habitual que se le dé al ingeniero, se le dé al profesional o incluso que haya un jefe que sea el que lo decide, que decida que va a planificar aquí un Call of Duty. Es muy habitual. Esto pasa en la industria. Eso está mal. Es decir, no cabe un Call of Duty. No cabe. Y esto da lugar a todas esas historias que hay en la industria de crunches, de horas de más, de trabajar horas extra... Todo ese tipo de cosas por, efectivamente, una mala planificación en la que se intenta hacer algo que está por encima de los recursos disponibles. Entonces, la conclusión a sacar de aquí es, efectivamente, hemos intentado hacer juegos por encima de los recursos disponibles. Esa es la conclusión. Porque el tiempo lo teníamos dado. No podemos decir, teníamos poco tiempo. No, era el que había. Ya está. No había más ni menos. Era el que había. Entonces, lo que había que haber hecho es menos. Y esto sí que os tiene que servir para cuando planifiquéis algo de verdad, tenéis que planificar menos de lo que creéis que podéis hacer. Bastante menos. Por una razón muy sencilla. Y esa risa me gusta, pero lo digo en serio. El tema es, bastante menos va a dar lugar a productos con menos características, pero si efectivamente lo habéis planificado bien, lo que saquéis tendrá mejor calidad. Si es, si tenéis el poder de decidir, porque si no lo tenéis, pues bueno, si lo decide otro, tú puedes decir, bueno, se estrella él, yo hago mis horas y punto. No soy yo quien decide. Pero si sois vosotros quienes decidís, sois el ingeniero que dice esto que hay que hacer, hay que reducir más. Mucho más que lo que habéis reducido. Esa es la consecuencia que tenéis que sacar. Y menos con más calidad, habitualmente, en cualquier sitio al que vayáis, va a dar mejor resultado. Habrá a lo mejor alguno puntualmente que no, pero en general, menos con más calidad va a dar mejor resultado. No hemos conseguido, por ejemplo, hacer iteraciones de una semana en la que tuviéramos cerrado un juego. Eso hay que conseguirlo. Lo mismo con juegos que con cualquier software. Si nos planteamos iteraciones de una semana, son de una semana. Si son de una semana, tiene que haber algo que quepa en esa semana en las horas de trabajo. Porque lo que habéis hecho no os ha cabido ni en las horas de trabajo, ni echando horas de más. Lo cual significa que está planificado por encima. Aproximadamente las que tenga fijadas la asignatura. Es decir, si tú tienes un total de asignatura por asignatura, pongámosle de 10 horas a la semana, tiene que caberte en 10 horas en una semana. Sois 3 personas, tenéis 30 horas. No, es imposible, no. No es imposible. Os he puesto un ejemplo que es posible. No me digáis que es imposible. Lo que es imposible es que quepa lo que queríais hacer. Eso sí es imposible. Dime. Sí. Bien. Si solo con ver los vídeos de clase se van 5 horas, lo tienes en cuenta. Es lo que hay que hacer. Es decir, vosotros me miraréis con cara de escepticismo. No, pero os lo digo muy, muy en serio. Esto es como tiene que actuar uno en la industria. Y esto es el motivo por el cual los ingenieros, en informática en particular, tenemos mala reputación. Porque no actuamos así. Porque todos queremos hacer productos más grandes que lo que cabe. Porque todos nos embarcamos en proyectos más grandes que lo que cabe. Porque siempre hacemos más. Porque siempre echamos horas de más. Es ahí donde fallamos. Y ojo, fallamos todos. Esto es una realidad. Funciona así. Entonces, esto hay que cambiarlo. Hay muchas empresas que están trabajando ya para cambiar esto. Conozco empresas donde directamente en sus, llamémoslo estatutos o como lo quiera llamar cada empresa, normas internas de funcionamiento, lo que sea, tienen directamente puesto el, la gente se va de trabajo a su hora, están prohibidos los crunch. Esto en la empresa, directamente. Hay algunas que lo tienen puesto. Y lo tienen puesto para forzarse a hacer esto que estoy contando aquí ahora. A, ¿qué tenemos de aquí a Navidad? ¿Tantas horas? ¿Tantas por empleado? ¿Tantas tal? ¿Contando imprevistos? ¿Contando gente que se pone mala? ¿Contando que la gente tiene que aprender? ¿Contando que el proveedor nos tiene que dar no sé qué? Contándolo todo, igual que los vídeos. Contándolo todo. ¿Cabe hacer este juego? No cabe. Hay que hacer uno menor. No hay más. Que no hay discusión. Si no, puede que salgan bodrios, como decías. Fallout no sé cuánto. Sale muy mal. Pues, es lo que hay. Hay empresas también que tiran al... Bueno, yo lo saco como esté y luego ya haré parches. Que eso hoy en día se lleva, pero por una razón. Por la misma que he marcado. Porque la fecha es inamovible. Como la fecha es inamovible, el día que sale, sale. Que está verde. Está verde. Yo lo saco. Da igual. Sigo trabajando en él un poco después y sacaré parches. Pero la fecha es inamovible. Como decía, el tiempo es un recurso. Y como es un recurso en informática, esto en ingeniería es súper relevante. Y funciona a la inversa de lo que lo estamos usando. Vale, visto esto, nos quedan dos semanas. Como quedan dos semanas, el primero y más importante de los consejos que tengo que daros, para que en estas dos semanas saquéis un producto, es que hoy hagáis lo mismo que estaba diciendo. Coged una tijera y empezad a quitar del producto todo lo que no da tiempo. Y lo hacéis hoy. Coged una tijera y decir, esto me gustaría que esté, pero no cabe. Fuera. Esto me gustaría que esté, pero no cabe. Fuera. Fuera, fuera, fuera. Dejadlo todo en algo que pueda caber. Y que pueda caber, ojo, insisto, si llegáis al 29 cerrando el producto, entregaréis un producto con mucho riesgo de que falle, de que no sea divertido, de que no sea entretenido. Tenéis que cerrarlo en el mínimo tiempo posible para que lo que tengáis lo podáis pulir en este tiempo, para que podáis entregar un par de versiones, para que vayáis sobre seguro. Así que sacad la tijera ya y cortad todo lo que no dé tiempo. Este es el principal consejo. Tijera y fuera cosas. Lo más importante, y os lo he dicho, pese a que la asignatura va de inteligencia artificial, que la inteligencia artificial es un componente principal, no hay inteligencia artificial para un producto que no existe. Es mucho más importante en ingeniería cumplir los plazos, conseguir el producto, terminar a tiempo, que las características que el producto tenga. Eso es siempre así. Y como eso es así, lo primero que tenéis que hacer es ahora coger lo que queda por hacer y cortad. Segundo consejo. Aunque yo voy a seguir enseñándoos a hacer cosas, voy a explicar, ya lo dije la semana pasada, lo vuelvo a repetir ahora. No intentéis imitar cosas que hago yo si supone que os requieren ahora mismo tiempo de fuerza en aprendizaje. Es mejor que hagáis un código cutre que entendéis y que funciona la primera, que que hagáis un código sofisticado lleno de características que os lleva mogollón de horas y os impide hacer características. ¿Sí? Haced cosas que domináis. No hay tiempo aquí para aprender muchas cosas nuevas. Como mucho, podéis quedaros con ideas de lo que yo cuente o con cosas que cuente que os son útiles para lo que ya estáis haciendo. Yo ahora contaré cosas y diréis, vale, pues esto me sirve, esto no, esto sí, o esta idea me vale, o esta no. Pero tenéis que buscar vuestra propia habilidad y no saliros de ella. O sea, os ha pasado a más de uno, lo he visto en clase, a través de las tutorías. Me mandáis tutorías en las que lo que pasa es que estáis programando cosas que están justo en el nivel en el que llegáis ahora mismo con el entendimiento. Es decir, estáis trabajando en algo, estáis aprendiendo sobre eso, programáis al nivel al que habéis llegado y normalmente si algo falla no sois capaces de depurarlo. Porque depurar requiere el doble de habilidad que programar. Para depurar algo hay que tener un entendimiento profundo de ello para buscar el fallo. Si no hay entendimiento profundo, no se puede encontrar el fallo. Cuando el entendimiento de lo que estáis haciendo es con hilos, lo que falla no se entiende, no se puede depurar. No caigáis en ese error. Es decir, recomendaciones que os he dado. Cortar dos. No programéis al límite. Programad en un momento ahora mismo en el que os sintáis cómodos. Haced algoritmos que da igual si son más sencillos, da igual si son más lentos, da igual si son menos eficientes. Tenéis que hacer algoritmos con los que os sintáis cómodos. Hacer algoritmos buenos no sale a la primera. No es algo que se hace de inicio. Requiere haber dado vueltas. Si no hay tiempo para dar esas vueltas, no se dan. Se hace el algoritmo sencillo. Cuando el algoritmo sencillo funciona, si queda tiempo, que ahora mismo tiempo no hay mucho, se puede pensar en, ahora que lo entiendo, voy a dar un paso más para que funcione mejor. Pero primero hay que entenderlo. ¿Sí? Simplificad. Al grano. Importa que tengáis un producto, un juego. Muchas veces, con menos características, los juegos son mejores. Hay juegos que tenéis entregados al CPC RetroDev, que han sido muy bien valorados y tienen dos mecánicas. Juegos que son saltar y plataformear. Y ya está. Hay juegos que tienen enemigos que solamente rebotan. Y han gustado. ¿Por qué? Porque lo que importa es el acabado del producto. Si conseguís dar un buen acabado, el producto puede tener menos cosas, pero se sentirá un producto completo y puede gustar jugarlo. ¿Cuántas veces no habéis cogido un jueguecito en el que solamente puedes saltar y te tiras un ratito probándolo? Solamente puedes saltar. He puesto dos o tres plataformas y estoy un ratito ahí y mira cómo salta, mira cómo tal. Produce una sensación agradable. Una sola mecánica. Eso es lo que tenéis que buscar. No hay que sofisticarse. Hay que buscar eso y crear contenido para eso. Ya está. Simplificad, cortad y hacerlo ya. Y ahora, lo primero que quiero que hagáis es lo mismo que os dije la semana pasada. Coged lo que tengáis, sea lo que sea, coged el CDT, convertidlo a WAF y probadlo aquí ya. Comprobad que funciona bien. Comprobad que carga bien. Que entendéis cómo va. Comprobad que va igual que en vuestro emulador. Que no hay diferencias, que a veces las hay. Sobre todo de velocidad. Aseguraos de que tenéis control por teclas y por joystick. ¿Vale? Ese tipo de cosas. Probad ya. Sacad la tijera y vamos a sacar esos juegos. Dentro de dos semanas, quiero que todos los que estáis aquí tengáis un juego y os podáis sentir orgullosos de que habéis hecho un proyecto. De que habéis terminado. De que habéis sufrido pero lo que habéis hecho merece la pena. Eso es lo que quiero que pase dentro de dos semanas. Y vosotros también lo queréis. No queréis llegar dentro de dos semanas y decir, bueno, pues ya está. A tomar por saco. ¿No? ¿No? Vamos a hacerlo y vamos a hacerlo bien. Y ojo. He visto gente pasar por este aula. He visto gente sufrir para acabar un proyecto y creer que no llegaba. Y he visto gente llegar y quedar en buena posición en el CPC RetroDev después de haber sufrido mogollón y pensar que no iba a entregar nada. No tiréis la toalla y haced lo que tenéis que hacer. Sois ingenieros. Quedan dos semanas. Sacad la cuchilla. Cortad todo lo que haya que cortar y haced un proyecto. Vamos a acabarlo y vamos a entregarlo. ¿Vale? Venga. Trabajad. Gracias. 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 Gracias por ver el video.